A veces extraño esa sensación De pasar las horas solo con vos Y será que todo ya se fue Así nomás vos no me ve Si pudieras darme alguna opción Para que este día sea mejor Ya intenté hacerte sonreír Y no ves que soy parte de mí ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ese amor que nos marcó Estuve pensando una solución Para que este día sea mejor Yo me voy Si no te puedo decir Yo me quedo Si no sabes seguir ¿Dónde está? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!